Cómo hacer el diagnóstico de tu sistema de energía solar, cómo validar el funcionamiento de tus componentes Hoy lo descubrirás, así que dale like con la mejor energía Bien, la primera recomendación que les voy a hacer es que hagan un plano general de la planta de energía solar Que ustedes van a evaluar, en donde van a depositar toda la información correspondiente a la planta de energía solar Por ejemplo, el circuito de paneles solares, cómo están en serie, paralelo, mixto Lo mismo con el grupo de baterías, van a colocar todos los datos y van a validar si la tensión total, la corriente total del grupo de paneles El cable que seleccionaron está bien dimensionado Además de eso, si el controlador de carga te puede permitir soportar toda esa tensión y toda esa corriente del grupo de paneles Y la potencia total del grupo de paneles Para hacer la validación de que nuestros paneles solares están bien montados Lo primero que vamos a hacer es validar las sombras con el recorrido del sol Si el recorrido del sol en estos momentos no lo va a afectar mucho al sistema de paneles solares que tenemos En cuestión de sombras, que la orientación de los paneles estén de la mejor forma posible Ya en este canal les he enseñado cómo calcular el ángulo y la dirección del grupo de paneles Pero, en resumen, lo mejor que ustedes pueden hacer es validar de que ese grupo de paneles le dé el sol el mayor tiempo posible Ya que tengamos claro esa parte de que los paneles estén bien posicionados Ahora lo que vamos a hacer es validar de que los paneles estén bien anclados Ojalá con una estructura certificada para paneles solares Por otro lado, que las conexiones de nuestro grupo de paneles solares O las conexiones generales de los paneles solares Estén realizadas con MS4 No que hayan cortado los MS4 originales de los paneles solares Y hayan empalmado los cables mecánicamente Y les hayan adicionado cinta No, eso es una pésima práctica Bien, ya les había explicado del tema del plano de los paneles El cable que esté bien dimensionado Y el estado del cable, que el cable esté en óptimas condiciones Si ustedes encuentran un MS4 derretido Significa que el cable estuvo mal dimensionado O en ese caso que hay una corriente eléctrica muy alta Que supere la corriente máxima soportada por un MS4 Entonces hay que hacer una redistribución de la conexión de los paneles solares Y hacer un buen cálculo del cable de conexión Los controladores de carga Validar que tecnología tenemos MPPT, PWM Que el cable de salida del controlador esté bueno Y esté bien dimensionado Por lo menos en el tema de los PWM Pues el cable de entrada y salida generalmente es el mismo Pero en el caso de los MPPT El cable debe ser aproximadamente un poco más alto Que la corriente máxima del controlador de carga Si tenemos un controlador de carga de 30 Pues el cable tiene que ser La salida, la salida del cable O la salida del controlador El cable debe ser de una corriente más alta Que el estándar del controlador Que el controlador de carga te soporte La potencia máxima O la potencia total De tu grupo de panel Que te soporte La tensión máxima y la corriente máxima Del arreglo de tu panel solar Si ya estamos hablando de un controlador de carga MPPT Conectado a litio Porque no vas a conectar nunca PWM a litio Baterías de litio Si está conectado a litio Que el controlador sea compatible con el BMS De tu batería de litio Y si no es así Entonces que esté bien programado Y la programación la vamos a encontrar En la ficha técnica de tu batería de litio Recomendaciones en baterías de litio Vamos a ver que tecnología tenemos Gel, AGM, litio, etc Que el banco esté en una base resistente Es que hay unas bases que hacen Mejor dicho hasta con icopor Entonces Que la base de las baterías de litio O las bases de las baterías AGM o gel Sean lo suficientemente resistentes Que estén bien aisladas de la batería O en el caso de que sean metálicas Y tengamos una batería de litio Que su carcasa es metálica Que estén bien aterrizadas Que estén muy limpios Todos los burners de las baterías Los burners de conexión de los paneles Los terminales Los terminales de conexión De todo el cableado Generalmente esto se sulfata Entonces hay que limpiarlo muy bien En algunos casos hay que lijarlos El mantenimiento general Con mucho cuidado No es que le vaya a echar agua y jabón No, hay unos productos especiales Para hacer todo el tema del mantenimiento Hacer la medición de las baterías en vacío ¿Qué es la medición en vacío? Que tengamos el sistema apagado O sea, todos los breakers abajo Y hagamos una medición de cada batería en tensión Y después prender Y también hacer la medición de cada batería Para ver de que la tensión No sea muy diferente En los primeros segundos Esto es con el fin de determinar De que alguna batería esté mala Porque es que cuando la batería está mala Le puedes hacer la medición en vacío Pero apenas prendes el sistema Hay una caída alta Entonces esa batería ya está mala También debemos ver la fecha de instalación De ese grupo de baterías Por lo menos en AGM o gel Pues básicamente vamos a poder sacar Una vida útil aproximada De unos 4 o 5 años Si descargamos las baterías al 50% Si ya es litio Y descargamos las baterías al 80% Podemos encontrar una vida útil De 10, 15 años Pero eso debemos compararlo Con la ficha técnica De la batería ¿Listo? Tenemos que hacer un cálculo Dependiendo del ciclaje que estamos utilizando Profundidad de descarga Y todo eso lo vamos a encontrar En la ficha técnica Y aquí en nuestro canal de YouTube Hay un video que se llama ¿Cuánta vida útil le podemos sacar A tu banco de baterías? ¿O cuántos años puede durar tu banco de baterías? Y ahí te explico con profundidad Cómo hacer el cálculo De cuántos años puedes sacarle A tu banco de baterías En el tema de inversores Hay que validar también las conexiones Apretarlas Validar de que las conexiones No estén sulfatadas De que el cable esté en buenas condiciones De que el cable esté bien dimensionado Y demás Y la eficiencia del inversor La eficiencia la van a encontrar En la ficha técnica del inversor Entonces si el inversor es de alta eficiencia Pues el sistema va a trabajar Con óptimas condiciones Si el inversor es un inversor muy económico Pues va a tener muchas pérdidas Y por eso también puede ser De que el banco de baterías No dure mucho tiempo Recomendaciones finales Hacer un cálculo de producción En los paneles Hacer un cálculo De almacenamiento de las baterías Al 50% Al 100% Y después hacer un versus Del consumo que tienes En tu casa Entonces el consumo lo puedes validar O haciendo un cálculo de consumo Como lo hemos explicado en este canal Que es listando los electrodomésticos Listando la potencia De los electrodomésticos Listando la cantidad de horas Que vas a utilizar Vas a poder calcular Cuánto es el consumo total De tu casa Y compararlo con la capacidad De almacenamiento Que tienes al 50% En el banco de baterías Y la producción De tu banco de paneles Otra forma de calcular El consumo de tu casa Es tomándole una foto Al contador de energía Por ejemplo el lunes A las 2 de la tarde Y después el martes A las 2 de la tarde Hacer una resta Ahí puedes tener una noción De cuánto está consumiendo Tu casa en 24 horas Y puedes hacer la validación De cuánto están produciendo Tus paneles Dependiendo del lugar Del mundo donde estés Y cuánto está almacenando Tu banco de baterías Con eso ya puedes Tener una noción De cuánto estás produciendo Cuánto estás almacenando Cuánto estás consumiendo Y si tu consumo Está por debajo De tu capacidad De producción en paneles Y capacidad de almacenamiento En banco de baterías Ya siguiendo Ya siguiendo todos los consejos Que estás viendo En este video Pues si tus cálculos Te cuadran Y los paneles El controlador Las baterías Y el inversor Tienen estas recomendaciones Que yo te doy Pues la planta Debería estar funcionando bien Si no está funcionando bien Entonces Y has seguido Todas las recomendaciones De validación De cada elemento Y la producción Y almacenamiento De tu banco de baterías Y banco de paneles Están bien Entonces Ahí el problema Va a ser De que la planta Está corta Y eso te lo va a demostrar Tu cálculo matemático Está corta En el sentido De producción de panel O almacenamiento Por eso yo siempre Recomiendo que validemos Todos estos pasos Primero Y de último Validar los cálculos Matemáticos De producción Y almacenamiento Para saber Si estamos quedándonos Cortos en paneles O en baterías Y necesitamos Una repotenciación Si necesitamos Una repotenciación Pues ya tenemos Que cambiar todo Tendríamos que cambiar Cable Tendríamos que cambiar Controlador Y demás Porque todos Estos elementos Son dependientes Uno del otro No olvides Suscribirse A este espectacular canal Activar la campanita Y escribirnos En los comentarios Desde que lugar Del mundo Nos están viendo Muchas gracias Por el apoyo Que nos están brindando Y recuerden Que pueden reclamar Su beca Del 80% En nuestro curso Virtual Con videoconferencias Privadas En vivo Y adelantar Tu proceso De matrícula Tendríamos la campanita